Cuando uno analiza la oposición política en la Argentina tienen serios problemas. Primero, no tiene una base territorial debidamente consolidada. Y finalmente, el radicalismo como arquetipo tradicional de la política argentina tiene más base territorial que el resto de los que eventualmente se postulan como candidatos. Pero los problemas que tiene su dirigencia política es interpretar esa base territorial dentro de un marco de construcción política. La verdad es que su incompetencia manifiesta desde el punto de vista de su capacidad de liderazgo político ha permitido su disminución de su potencial territorial con el tiempo. Esto es lo que ha pasado con el radicalismo como base tradicional partidaria. O sea, tenían consolidada una base territorial sólida, pero equivocaciones sistemáticas desde el punto de vista político han visto menguar esa capacidad territorial. Pero no cabe la menor duda que la base territorial más consolidada después del Frente para la Victoria es el radicalismo. Pero su dirigencia política se empecina en esmerilar su propia base territorial. El gran problema de la oposición política a la Argentina es que no ofrecen una alternativa confiable. Primero porque el proyecto político no está claro ni definido. Un día dice que van a derogar todo, al otro día dice que van a ratificar todo. Un día dicen que se oponen dura y tenazmente al gobierno y otro día audizan su contradicción pero finalmente no proponen absolutamente nada. Las sociedades en democracia no tienen una tendencia voluntaria al suicidio colectivo ni en masa. Por eso se observa claramente que el gran problema que tiene una oposición política en la Argentina es que no tiene un proyecto político, solamente ambiciones personales. Entonces los liderazgos políticos se construyen en base a ambiciones personales sin proyecto político y a su vez sin base territorial consolidada. Entonces cualquiera que sepa algo de política, yo no digo ni analistas, ni consultores, ni encuestadores, sino personas que hayan tenido capacidad para construir poder político, para liderar procesos políticos y para liderar proyectos políticos, sabe que esa combinación es esencial. Para eso hay que tener una visión y un proyecto de país, para eso hay que tener capacidad para construir base territorial y para eso hay que tener capacidad para conducir procesos complejos y sostener claramente las ideas, porque la política finalmente consiste en transformar ideas en acción.